Mi amor, Tomo no quiere que te embarace. Pues sí, pero está bien, ¿no? Tantita. No, hay que hacer las cosas bien. Aún con todas las apuestas en su contra, Belinda y Cristian Nodal están festejando ocho meses de noviazgo. Ellos iniciaron su relación cuando ambos eran coaches en La Voz México. Pero ahora, durante una transmisión en vivo, ellos hicieron un pacto, en la cual tuvieron como testigos a sus fanáticos. Y aprovechando la ocasión un poquito más íntima, ellos hablaron acerca de formar una familia juntos. ¿Te imaginas a una Belinda Jr. o a un mini Cristian Nodal? Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Juro, frente a los fans, que nunca vamos a terminar. A través de sus redes sociales, la cantante Belinda y el cantante Cristian Nodal quisieron compartir con sus fanáticos, número uno, su festejo de noviazgo de ocho meses. El tiempo realmente se va volando, y más cuando uno está enamorado. Durante esta transmisión en vivo, ambos artistas se juraron amor eterno, y a la vez estuvieron cantando diferentes temas de amor. La estrella de cómplices al rescate le hizo prometer a Nodal que ellos nunca terminarían su relación, y le hizo jurar un Pinky Promise, frente a miles y miles de personas. Belinda y Cristian Nodal, como de costumbre, estuvieron bromeando acerca de hacer amarres y conjuros, para que ellos estuvieran juntos por siempre. Entre broma y broma la verdad se asoma, pero Belinda, con un tono bastante irónico, afirmó que el día de mañana se iban a estar arrepintiendo de hacer ese en vivo. Diciéndolo entre jajaja y jijiji, Cristian Nodal también platicó acerca de los planes que tiene con Belinda para un futuro. Preñala, Cris. Sí, sí, sí. No, primero hay que... Sí, o sea, hay que nos casemos, sí. Primero que nada, debemos hacer énfasis en que Cristian Nodal realmente quiere tener un hijo con Belinda, ya que supuestamente al inicio estaba leyendo un comentario, pero después él fue tan insistente que las ganas se desbordaban por las pantallas de nuestros teléfonos. Aún así Belinda aseguró que deben de hacerse las cosas bien. La cantante aclaró que primero Cristian Nodal le tiene que dar el anillo. Esto nos da a entender que Belinda no descarta en convertirse en mamá, al lado de su novio, aunque se dijo que la boda tiene que ser primero. Mi amor, todo el mundo quiere que te embarace. Pues sí, pero está bien, ¿no? Tantita. No, hay que hacer las cosas bien. Contra todo pronóstico Belinda y Cristian Nodal, una vez más están derrochando miel al por mayor. Con este video, hoy más que nunca, nos dejan muy claro que quieren tener un futuro juntos. Y a pesar de que en un principio Belinda era la que más insistía en que ellos tenían que hacer las cosas bien, Cristian Nodal dijo estar totalmente de acuerdo con ella. Fieles a su tradición de celebrar cada mes de noviazgo, con una íntima celebración Belinda y Cristian Nodal, echaron la casa por la ventana con este mes número 8. A través de redes sociales nos mostraron uno que otro detallito, generando muchísimos suspiros y mostrando la fuerza del amor. Niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa así? Ambas artistas sellaron esta noche un pacto de amor confirmando que su amor durará para toda la eternidad. Tal vez con esto nos estén dando a entender que el compromiso entre ambos está muy cerca. A tal grado le llegó la idea a Cristian Nodal que ya empezó a imaginarse, lo que sería tener en sus brazos a una Belindita. A ver, se imagina una Belindita con los ojitos de ella. Yo quiero que tenga todo ella, ¿no? Obviamente. Obviamente muchos de nosotros nos imaginamos cómo puedan llegar a ser sus hijos, pero Cristian Nodal afirmó que él desea que sean idénticos a su hermosa novia. Aunque bueno, debemos de decirlo. Cristian Nodal no canta nada mal a las rancheras. Imagínate tan solo cuánto talento tendría ese bebecito o bebecita. Con un brindis, esta pareja confirmó que por ahorita ellos no están esperando un bebé. Hace unos días a través de redes sociales empezó a surgir el rumor de que ellos ya estaban esperando un bebé. Pero en definitiva con este en vivo nos dejan ver que sí lo tienen planeado, pero ya en un futuro tal vez muy cercano. Ambos confirmaron que sí desean ser papás, pero que antes tendría lugar su boda. Yo solamente me imagino qué tremendo pachangón. No se armaría entre ambos cantantes. Estaría la crème de la crème. Lo más finolis de la farándula. Tal vez por eso mismo ellos están esperando a que pase todo el aislamiento y puedan hacer esa fiesta inmensa. Nuevamente Belinda y Cristian Nodal lucen de lo más acurrucados y enamorados, dándose a conocer de lo más natural. Belinda de hecho no traía una sola gota de maquillaje y Cristian Nodal como es costumbre, rendido a sus pies. ¿Tú crees que para este año 2021 esta pareja llegue a comprometerse? ¿O tal vez se esperen un poquito más y más a futuro? ¿Nos traigan al mismo tiempo la boda y el bebé? Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.